Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Seguimos nuestro camino de cuaresma. El relato evangélico que acabamos de escuchar es bien conocido. Se trata del pobre Lázaro y de un rico que no tiene nombre. Cada uno puede poner su nombre porque cada uno de nosotros es rico en algo. Hoy quiero que entendamos bien el mensaje de este relato. Porque muchas veces hacemos una mala interpretación de esta parábola. El relato nos presenta a los dos personajes desde un punto de vista moralista. No dice que el rico haya sido un inmoral, ni que el pobre sea un creyente piadoso. No acabe, pues, la conclusión maniquea de que los ricos por ser ricos son malos, y los pobres por ser pobres son buenos. El mensaje de la parábola no es que los pobres que sufren en este mundo tendrán después sus gozos en el cielo. Lo que se subraya no es la suerte del pobre. No se dice que el rico fuera malvado, pero no se daba cuenta de que a su puerta estaba un pobre mendigo, Lázaro, hambriento, lleno de llagas, símbolo de tanta necesidad que tenía. El rico se fue para el infierno, no por sus bienes, sino porque dedicó toda su vida a satisfacer su propio gusto en vez de haberla empleado en hacer obra de misericordia. La razón por la que el rico echa a perder su vida es por haberse mostrado indiferente a la necesidad del pobre que estaba tendido junto a su puerta. Su riqueza le impidió comprender que todos los seres humanos, sobre todo los más pobres como Lázaro, eran sus hermanos. Y es precisamente en esta dirección en la que el evangelista saca de la parábola de Jesús la enseñanza de la vida. El mensaje de esta parábola es claro. Malgastar el dinero sin pensar en el bien común y en contribuir a remediar las necesidades de los prójimos, de los pobres, es obrar de manera egoísta y injusta. Así procedía el rico que banqueteaba esplendidamente sin importarle la suerte del pobre que estaba a su lado. De la parábola se desprende además una enseñanza importante que las decisiones que temamos aquí en la tierra va confortando una unidad y tienen sus repercusiones después de la muerte. Con ellas vamos dando unidad y sentido a nuestra vida. El rico de la parábola opta por un estilo de vida que lo lleva a tratar a los demás de una manera determinada. Su persona queda marcada por su estilo de vida y eso le trae consecuencias que van más allá de la muerte. Porque la persona es una unidad antes y después de la muerte. Este evangelio nos ofrece una oportunidad para revisar nuestro corazón y también para revisar nuestra caridad y solidaridad. Caridad que no significa dar lo que a mí me sobra, sino caridad cristiana que es solidaridad porque se hace encuentro y encuentro de dos personas para enriquecerse mutuamente aportando cada uno lo que tenga. Cada uno puede aportar algo. En esta cuaresma que muchos hermanos no pasen inadvertidos o indiferentes ante nuestra mirada y que podamos vencer todo prejuicio. Que el Señor nos ayude. Amén.